A lo mejor usted no anda muy seguido por el barrio Flor de Maronias. Lo que es casi seguro es que ni siquiera imagina que este barrio esconde un secreto fascinante. No es raro que no lo sepa, porque apenas flota de voz en voz entre la gente un extraño secreto ligado a una casona abandonada y a mil historias que señalan a un águila de piedra. ¡Suscríbete al canal! Voces Anónimas Historias y leyendas del universo mágico El Águila de Piedra ¿Quién habrá escuchado alguna vez alguna historia de este tipo? Alguna historia de casas encantadas, por ejemplo. Seguramente muchos conocen historias como estas. Yo creo que hay muchas casas con encantos en Montevideo. Recuerdo tal vez de las más interesantes historias por sus derivaciones que me han contado hace unos cuantos años ya. Una historia que tiene que ver con el barrio Flor de Maronias, que es un barrio obrero, un barrio de casas muy parecidas entre sí, blancas, pequeñas, con sus jardines. No te olvides que estos barrios fueron formados alrededor de las grandes fábricas que había en ese momento. Ahí en Veracierto tenías la mayor cantidad, aceitera, la Hildu, un montón de fábricas. Cuando uno camina desde Camino Maldonado por la calle Celiar, tres, cuatro cuadras, se encuentra de pronto con una casa enorme, un caserón prácticamente en ruinas, con un parque alrededor, también muy ruinoso, muy descuidado. Todo el barrio y los alrededores de Flor de Maronias conocen esa casa como la Casa del Águila. Basta nombrarla para que empiecen a emerger muchas historias. No debe haber vecino o vecina que no tenga algo que decir respecto a aquella casa, alguna experiencia propia o algo que le hayan contado. Hay cientos de historias en torno a esa casa. Yo me he tirado de cosas que dice el águila por chiquilines, que no quieren pasar por acá porque dice que el águila es abuela, que está embujada. Incluso ha habido denuncias y eso te puedo traer al caso de un conocido. El famoso caso de los dos policías. La historia más conocida por los vecinos del barrio Flor de Maronias es una que involucra a dos policías, quienes luego de recibir numerosas denuncias se acercaron a la casa sin siquiera saber lo que allí les esperaban. Sí, sí, aquí a pocas pasas. Esa que dicen la Casa del Águila, esa misma. Esa casa casi me cuesta el trabajo una vez a mí. Miren, yo le voy a contar. Yo soy policía. Y usted debe saber que en las noches de tormenta, más que nada, llueven denuncias a la comisaría respecto a que en esa casa se escuchan ruidos como de aleteos, como si hubiera un bicho encerrado dentro de esa casa, chillidos. Una de esas noches, dice el hombre, fueron tantas las denuncias que el comisario nos llamó y nos dijo, bueno muchachos, van a tener que ir, pasar por la ronda. La lluvia ya estaba por venir con desgano, ellos agarraron las bicicletas, ni siquiera en la camioneta las pusieron. Bueno, hubo denuncias y con otro compañero vinieron en bicicleta. Cuando llegaron, sacaron las linternas, empezaron a alumbrar en busca de alguna cosa llamativa que pudiera originar aquellos ruidos. No encontraron nada verdaderamente que pudiera explicar ruidos extraños. Se dieron vuelta nerviosos, alumbraron y recién así descubrieron que sobre el portal de la casa, en el techo mismo, había una estatua. Seguramente uno a otro se dijeron, estas son pavadas, esas pavadas que la gente anda contando, así, ruidos, chillidos. Vámonos antes de que nos agarre la lluvia, vamos. Empezaron a caminar con rumbo a la calle nuevamente, cruzando el parque, cuando empezaron a escuchar a sus propias espaldas. En ese momento, entre todo ese tormentón que había, la vila se cayó. Esta gente dijo, ¿no? Que julepe, ¿no? Y bueno, con tanta ventolera, dice, no es nada tan raro. Se volvieron a la comisaría, hicieron el parte policial, en ese lenguaje especial propio de los partes policiales. La finca cita en tal lugar, debido al intenso viento reinante, esa forma que tienen los policías de narrar los sucesos. Al otro día, cuando volvieron a trabajar, el comisario dijo que les iban a levantar un sumario, porque habían bebido, no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Que nosotros no hicimos nada. Vino el comisario, en persona, a contestarles la pregunta. Les dijo, muchachos, ustedes cuando hagan la ronda, no tomen. Si nosotros no, 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 nosotros no tomamos nada. Ah, no tomaron nada. Bueno, acompáñenme. Les abrió la puerta a la celda, los subieron a la camioneta, los llevó hasta la casa. No lo podían creer. Por supuesto, cuando a la gente le pasa eso, no comenta más nada. Y recién cuando ellos se bajaron de la camioneta se dieron cuenta, con muchas sorpresas seguramente, que el águila que habían visto caer y hacerse pedazos sobre el piso del parque, estaba intacta allí, donde está hasta el día de hoy, sobre el portal de la casa, en el techo. Con esa misma expresión de amenazante, como en actitud de ataque. ¿Por qué pensás que se construyó un aire en la fachada de esta casa? No sé, puede ser un símbolo de poderío. Hay muchas cosas que todavía se conservan, muchas cosas que no. El patio central, que hay un árbol enorme y una palmera, pero toda la parte vidriada, eso no existe. Solo las aberturas. Un gran salón, un gran comedor, un gran hall de entrada y todo eso muy adornado. Los pisos eran de buena madera, las entradas, las canellas eran de mármol y hoy en día en realidad no queda nada de eso. Pero en su momento sí, fue una casa señorial. Él criaba águilas ahí. O sea que el pollo criaba águilas y tenía como una jaula de vidrio. Sí, es todo lo que sería un patio central de una casa, nada más que desde el sótano hacia arriba. Un niño que logró entrar, que entró, dice que la parte de abajo se encuentran grilletes y cadenas. Pero al niño mucho no le creyeron. Nadie pudo verificar eso. Después otra vez entraron por orden policial y dice que incluso se armó mucho revuelo. No sé por qué causa fue una denuncia muy grande que hasta bomberos vinieron. Y pusieron una escalera hacia donde estaba el águila. Ninguno quiso subir. No subió nadie. Lo curioso es que esta casa fue protagonista de una historia de amor. Ya que el general Esteban Pollo, el propietario de la misma, la construyó en homenaje a su amada, Justina. Y de allí proviene su nombre, Villa Justina. De hecho estaban cumpliendo los 25 años de matrimonio con su esposa. Que se llamaba Justina. Y de ahí es donde se menciona que la villa se llama Villa Justina. Que le dio el nombre de su esposa como regalo de los 25 aniversarios. Cuando la construyó mi bisabuelo, en realidad no existía barrio. Esa era la safuera de Montevideo, era campo. Entre las casas de un barrio obrero de Montevideo, habita una leyenda urbana. Memoria de piedra viva que invita a reflexionar sobre la historia de una antigua casona y su barrio. Un secreto que solo podrán conocer quienes atrevan a escuchar a las voces anónimas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!